Seguramente ustedes ya saben que Rusia está buscando activa y desesperadamente muchas más tropas para abastecer a todo el contingente en Ucrania, pero además para llevar a cabo los planes que tiene Vladimir Putin de reforzar su frontera con Finlandia, esto después de que Finlandia se convirtiera en el miembro número 31 del bloque de la OTAN. Pues que me dirían ustedes peregrinos si yo en estos momentos les dijera que según Dmitry Membedev, el expresidente ruso, cerca de 280 mil personas se han enlistado en el ejército ruso, supuestamente buscando defender la madre patria rusa. Abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con esta noticia que viene precisamente de declaraciones que ofreció el expresidente ruso Dmitry Membedev y actual presidente del Estado Mayor Conjunto Ruso al respecto de que aseguró que cerca de 300 mil tropas nuevas ya tiene el ejército ruso en sus filas. Dmitry Membedev aseguró que esto lo único que demuestra es la gran unidad que hay dentro de Rusia buscando hacerle frente a todas las amenazas del exterior específicamente al bloque de la OTAN que está en Ucrania, así lo especificó Membedev. Según Dmitry Membedev todas estas tropas estarían listas para entrar en función defendiendo a Rusia a partir de inicios del próximo año y aseguró precisamente que muchas de ellas se irán a Ucrania pero que además muchos se irán hasta la frontera entre Rusia y Finlandia, el nuevo miembro del bloque de la OTAN. Membedev dio estos comentarios en medio de una visita a un centro de reclutamiento de tropas rusas que se encuentra en el este de Rusia, específicamente en la región de Vladivostok, región en donde está estacionada la flota del Pacífico del Kremlin y en donde se vieron las caras representantes de Rusia y Kim Jong-un el líder norcoreano. Les recuerdo peregrinos que el año pasado precisamente Vladimir Putin aseguró que sus principales objetivos en este año era aumentar el número de tropas rusas hasta 1.5 millones de tropas, esto precisamente buscando hacerle frente a las amenazas que tiene Rusia en Ucrania pero también en el norte ahora con Finlandia dentro del bloque militar occidental. Sin embargo peregrinos, seguramente muchos de ustedes piensan que 1.5 millones de tropas son más que suficientes pues déjenme decirles que varios altos mandos funcionarios y militares del Kremlin están asegurando que por lo menos para asegurarse de que la integridad territorial rusa no se vea amenazada por lo menos tienen que tener 7 millones de tropas para abastecer al ejército ruso en Ucrania y para hacerle frente al bloque de la OTAN en el norte con Finlandia y con Suecia. Putin ha dicho que las nuevas tropas que estén enlistadas en el ejército ruso serán enviadas a Ucrania, específicamente a las regiones de Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Cuatro regiones que Rusia anexionó de forma ilegal y mediante pseudo referéndums el año pasado. Sin embargo peregrinos, muchos de ustedes podrían estar analizando esta situación y podrían pensar que Rusia se va a fortalecer y mucho. Sin embargo, Occidente piensa que Vladimir Putin está cometiendo un grave error y un mal cálculo. Esto porque mucha de la mano de obra joven en Rusia no está en las fábricas, sino está en el ejército desaprovechándose en cuestiones económicas del Kremlin. También aseguran desde Occidente que tal vez hoy no se ve tanto, pero que en el futuro toda esta mano de obra joven que Rusia está enviando a morir en Ucrania podría necesitarle en el futuro precisamente para levantar su economía. Pero ahora me gustaría conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes, peregrinos? ¿Creen realmente que Rusia cumpla sus objetivos de tener en sus filas a 1.5 millones de tropas? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes ven posible que Rusia, como lo aseguran muchos funcionarios diplomáticos y militares del Kremlin, necesita 7 millones de tropas en su ejército? Y por último me gustaría conocer su opinión al respecto de si creen que Vladimir Putin está cometiendo un error estratégico, sobre todo en términos económicos de cara al futuro, metiendo a tantas personas jóvenes en el ejército y no en la industria del Kremlin. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video, peregrinos. Recuerdan que yo les mencioné al principio de la invasión de Rusia a Ucrania hace un año que el Pentágono de los Estados Unidos estaba analizando la situación y pensaban que el conflicto entre Rusia y Ucrania, si no se terminaba el año pasado, podría llegar a extenderse una o dos décadas, pues precisamente el bloque del G7, que es un bloque conformado por los países Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Japón, ellos están asegurando que Rusia se pudiera estar ya preparando para una larga y desastrosa guerra en Ucrania. Es decir, que están previendo que Rusia ya no está pensando en un conflicto a corto plazo contra Ucrania, sino un conflicto que efectivamente podría durar décadas. El problema, peregrinos, es que esto también resulta para los aliados occidentales, ya que ellos también necesitan pensar en prepararse para un conflicto de larga data para mantener el apoyo económico, financiero, humanitario y militar a Ucrania. Los representantes de los siete países se reunieron en la ciudad de Nueva York aprovechando que estaban en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ahí discutieron un informe del Pentágono que especifica que Rusia en estos momentos ya está pensando en una economía y en una sociedad en guerra, lo que obviamente nos evidencia, peregrinos, que Rusia está pensando que el conflicto frente a Ucrania no va a terminar pronto y va a durar varios años, más de 10. Los aliados occidentales, ustedes ya lo saben, han estado ayudando más que nunca a Ucrania con poderío militar, ayuda económica y ayuda humanitaria precisamente para resistir el embate del oso ruso. Sin embargo, peregrinos, recuerden que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos y los aliados occidentales están temiendo que si llega Donald Trump al poder, entonces él decida cortar la ayuda económica y militar a Ucrania, lo cual haría que todo el peso de ayudar a Ucrania se les quedaran a los aliados europeos. Precisamente están viendo cómo es que podrían blindar la ayuda a Ucrania, esto para que si llega Donald Trump al poder, no pueda detener la financiación a los ucranianos porque si no, saben perfectamente que podría caer Ucrania. Ustedes ya lo saben, peregrinos, que el país que más ayuda a Ucrania es Estados Unidos y por mucho sin ellos, simple y sencillamente Ucrania no podría resistir. El Pentágono dijo ya desde el año pasado, como se les mencioné, peregrinos, que el conflicto podría durar una o dos décadas, lo cual no solamente representa un desgaste para Rusia, sino para los propios aliados occidentales que mantendrían el apoyo durante todos estos años a los ucranianos. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? Si ustedes pudieran predecir el futuro, ¿cuántos años pensarían que duraría este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Creen que durará una o dos décadas, como asegura el Pentágono? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que con la llegada de Donald Trump, Estados Unidos ya no va a continuar apoyando a los ucranianos? Y por último, me gustaría conocer su opinión, si creen que los aliados occidentales van a lograr mantener la ayuda económica y militar a Ucrania, ¿creen que tengan los recursos necesarios para hacerlo? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video, peregrinos, y ahora nos vamos hasta el Medio Oriente, específicamente hasta Arabia Saudita, con el príncipe heredero a la corona, Mohammed Bin Salman. Y es que este líder saudita aseguró, que su país está muy cerca, de llegar a un acuerdo con Israel. Si peregrinos, escucharon bien, están a punto de llegar a un acuerdo, para la normalización en sus relaciones diplomáticas, Israel y Arabia Saudita, dicho por el propio Mohammed Bin Salman. Un acuerdo que si no lo saben peregrinos, se los digo en este preciso momento, está auspiciado y promovido por Estados Unidos. Cada día nos acercamos más a un nuevo acuerdo, aseguró Mohammed Bin Salman. Y además, le mandó un mensaje a Irán, que puso a temblar no solamente a Medio Oriente, sino a todo el mundo. Y es que Mohammed Bin Salman aseguró, que si Irán logra hacerse del control de una bomba nuclear, en ese preciso momento y de forma inmediata, Arabia Saudita también va a tener la suya. Si ustedes no recuerdan lo que yo les he platicado, al respecto de este acuerdo peregrinos, les refresco la memoria. Y es que Arabia Saudita está pidiendo, a cambio de normalizar sus relaciones con Israel, que Estados Unidos apruebe, y además ayude a Arabia Saudita, a desarrollar un programa civil nuclear, precisamente para desarrollar centrales nucleares, no para desarrollar una bomba atómica. Pero Estados Unidos sabe, que al darle el permiso para un programa civil nuclear, podría despertar un enfrentamiento directo con Irán. Pero además Arabia Saudita, busca un acuerdo de defensa mutua y compartida, con Estados Unidos e Israel, que especificaría básicamente, que si alguno de estos tres países es atacado, los otros dos tienen que acudir a su rescate. Básicamente lo que está buscando Arabia Saudita, con Estados Unidos e Israel, es un acuerdo muy parecido, al que ya tienen en estos momentos, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Que recuérdenlo, en el momento en el que uno de estos tres países, se ha atacado, los otros dos van a acudir a su rescate. Eso quiere Mohammed Bin Salman, y parece ser, que si lo va a conseguir. Además de que recibirá la autorización, repito, para desarrollar su programa nuclear civil. El acuerdo sería histórico, peregrinos. Y si lo logra hacer Estados Unidos, créanme que volvería, a reafirmar su liderazgo, y su influencia contundente, en toda la región de Medio Oriente. Sobre todo ahora, que China está acechando, toda esta región, intentando sacar toda la influencia, que tienen los estadounidenses. Pero ustedes, ¿qué piensan peregrinos? ¿Consideran que es posible, un acuerdo en la normalización, de relaciones entre Israel, y Arabia Saudita? ¿Ustedes creen que sea posible, que Estados Unidos, apruebe el desarrollo, de un programa nuclear civil, en Arabia Saudita? Y sobre todo, ¿ven un panorama posible, en el que Israel, tuviera que defender, a Arabia Saudita, y viceversa, en el dado caso, de que ataquen a uno de estos dos países? Sin lugar a dudas, por eso les digo, si lo logra Estados Unidos, sería un hecho histórico, que quedaría marcado, en los libros de historia, del todo el mundo. Y vamonos rápidamente, con la cuarta noticia, de este video peregrinos, que tiene que ver, con que la inversión extranjera, de Alemania a China, se acaba de desplomar, aunque sigue siendo muy alta. ¿Qué nos estaría diciendo esto peregrinos? Que los empresarios alemanes, comienzan a alejarse de China, e irse, a países como México, la India, Vietnam o Malasia. La inversión de Alemania a China, llegó a un récord histórico, en el año del 2022. Sin embargo, en el primer trimestre, de este año 2023, las inversiones cayeron, a 10 mil millones de dólares, cuando antes estaban, a 12 mil millones de dólares, y aunque la disminución, es relativamente poca peregrinos, como les digo, lo que nos refleja, es que los alemanes, se están alejando cada vez más, o por lo menos, están alejando, sus inversiones, de China. Les recuerdo, que Alemania, con el canciller alemano, Olaf Scholz, ha dicho en repetidas ocasiones, que busca depender, cada vez menos, comercial y económicamente, de China, ya que no quieren, que les pase lo mismo, con China, que les pasó, a los alemanes, con Rusia, que dependieron muchísimo, de su gas natural, y después, se vieron inmiscuidos, en varios aprietos económicos, sobre todo, recuerden peregrinos, que los aliados occidentales, quieren desprenderse, un poco de China, para que en el dado caso, de que China invada, la isla tagonesa, los aliados occidentales, puedan sancionar a China, sin hacerse tanto daño, ellos mismos, lo cual en estos momentos, es prácticamente imposible, de que se dé, ya que las economías de China, y de los aliados occidentales, están sumamente interconectadas, pero ustedes, que piensan peregrinos, creen que acaba de finalizar, la época dorada, en la que China, era el destino, de todas las inversiones mundiales, y vámonos rápidamente, con la quinta noticia, de este video peregrinos, y continuamos hablando de China, pero ahora, vamos a hablar, del ex ministro, de asuntos exteriores, de China, King Gang, que fue destituido, de su cargo, en el mes de julio, esto porque, se dio a conocer, una aventura, que estaba teniendo, extramarital, mientras ser embajador, de China, en Estados Unidos, así lo había a conocer, el periódico, estadounidense, de Wall Street Journal, es decir, peregrinos, que lo que antes, era un rumor, ahora ya está, 100% comprobado, Xi Jinping, destituyó a King Gang, precisamente, porque aseguró, el mandatario de China, el gigante asiático, iba a investigar, si King Gang, puso en peligro, con esta relación, extramarital, a la seguridad, nacional de Pekín, el periódico, dijo, que esta aventura, del ex ministro, de asuntos exteriores, de China, dejó un hijo, con su aventura, en Estados Unidos, este escándalo, se suma, al escándalo, de corrupción, que está sufriendo, Li Chang Fu, el ministro, de la defensa, de China, que en estos momentos, se dice, que está siendo investigado, precisamente, por casos, de corrupción, obviamente, estos dos escándalos, no dejan, nada bien parado, al líder, y mandatario, de China, Xi Jinping, ustedes, que piensan, peregrinos, creen, que la figura, de Xi Jinping, continúa debilitándose, en las élites, diplomáticas, del partido, comunista, chino, y vámonos rápidamente, con la sexta, y última noticia, de este vídeo, peregrinos, que tiene que ver, con que Rusia, aseguró, que llevó a cabo, un ataque, en contra, de una refinería, ucraniana, un ataque, que llevó a cabo, el Kremlin, en contra de Ucrania, con drones, kamikaze, Ucrania dijo, que suspendió, temporalmente, las operaciones, de la refinería, esto debido, a los daños sufridos, Rusia aseguró, que esta refinería, que atacó en Ucrania, tenía el objetivo, de producir combustible, única y exclusivamente, para el ejército, ucraniano, sin embargo, esto Ucrania, lo niega contundentemente, y aseguran, que Rusia, lo único que está haciendo, son crímenes, en contra de la población, civil ucraniana, ya que están atacando, a lugares estratégicos, en cuestiones energéticas, para dañar, al pueblo ucraniano, creen que Rusia, cuando ataca, a estos puntos, de la infraestructura, eléctrica ucraniana, de la infraestructura, energética ucraniana, tiene el objetivo, de dañar, a la población, civil ucraniana, o tendrá el objetivo, de dañar, a la infraestructura, militar, del ejército ucraniano, y bueno, hemos llegado, al final del video, del día de hoy, peregrino, les quiero agradecer, todo el apoyo, que me dan, sin ustedes, yo no podría, dedicarme, a lo que más, me apasiona, en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos, sin más, por el momento, y bueno,